La gloria de Jehová 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 Amados, vengamos a la palabra Vamos a leer en Números capítulo 25 Números capítulo 25 Este libro se llama Números Porque tiene muchos números Es cierto, muchas, así por eso se le llamo Números Porque hay muchos números, muchas estadísticas Y se nombran muchas cosas ahí Y por eso se le llamo Números Muchos datos Están conmigo Números 25 Vamos a leer el capítulo completo Dice Moraba Israel en Sitín Y el pueblo empezó a fornicar Con las hijas de Moab Las cuales invitaban al pueblo A los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó a sus dioses Así acudió el pueblo a Baal Peor Y el furor de Jehová Se encendió contra Israel Y Jehová dijo a Moisés Toma todos los príncipes del pueblo Y ahorcalos Ante Jehová Delante del sol Y el ardor de la ira de Jehová Se apartará de Israel Entonces Moisés dijo A los jueces de Israel Matad Cada uno Aquellos De los vuestros Que se han juntado Con Baal Peor Y aquí un varón De los hijos de Israel Dino Y trajo una madianita A sus hermanos A ojos de Moisés Y de toda la congregación De los hijos de Israel Mientras lloraban Ellos a la puerta Del tabernáculo De reunión Y lo vio Fines Hijo de Eleazar Hijo de sacerdote Aarón Y se levantó De en medio De la congregación Y tomó una lanza En su mano Y fue tras el varón De Israel A la tienda Y los Alanceó A ambos Al varón De Israel A la mujer Por su vientre Y cesó La mortandad De los hijos De Israel Y dice Y murieron De aquella mortandad Veinticuatro mil Entonces Jehová Habló a Moisés Diciendo Fines Hijo de Eleazar Hijo de sacerdote Aarón Ha hecho apartar Mi furor De los hijos De Israel Y llevado De celo Entre ellos Por lo cual Yo no he Consumido En mi celo A los hijos De Israel Por tanto Por tanto Diles Y aquí Yo establezco Mi pacto De paz Con él Y tendrá Él y su Descendencia Después de él El pacto Del sacerdocio Perpetuo Por cuanto Tuvo celo Por su Dios E hizo expiación Por los hijos De Israel Y el nombre Del varón Que fue muerto Con la madianita Era Sinri Hijo de salud Jefe De una familia De la tribu De Simeón Y el nombre De la mujer Madianita Muerta Era Cosbi Hija de sur Príncipe De pueblo Padre De familia En Madian Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Hostigata A los madianitas Y eritlos Y por cuanto Ellos Os afligieron A vosotros Con sus ardides Con que os Han engañado En lo tocante A Baal Peor Y en lo tocante A Cosbi Hija del príncipe De Madian Su hermana La cual fue muerta El día De la mortandad Por causa De Baal Peor Que Dios nos bendiga A través De su palabra Vamos a hacer Un repaso De lo que dijimos Esta mañana Porque es necesario Para que podamos Entender Lo que vamos A exponer En esta tarde Esta parte De la escritura Nos bendijo Grandemente A nosotros Esta mañana Este es un episodio Muy triste Traumático En la relación Entre Dios Y su pueblo Israel Y esto fue escrito Para nuestra Enseñanza Amén Este Este Episodio Se puede decir así Este incidente Fue recordado Mucho por Dios Como en Meriva Dios repite La experiencia De Meriva Dice Donde me provocaron Vuestros padres Y menciona Varias veces A Meriva Aun en el Salmo 95 En el libro De Hebreos Hay varias menciones De Meriva Porque Meriva Se ofendió Al Señor Y hay ocasiones Que Dios No olvida Esta mañana Decíamos Que Dios Echa nuestros pecados A lo profundo Del mar Y Dios Perdona Y olvida Pero hay incidentes Que Dios Los trae A la memoria Para Porque Esos incidentes Afectaron mucho La relación Entre él Y su pueblo Y él Nos hace recordar Esas cosas Para que No se repita La ocasión Para nuestra Enseñanza Tropezar Varias veces En una misma piedra O con una misma piedra No es sabio Y el Señor Sabe lo que Hier Este es un incidente Que provocó La ira La ira Del Señor Y yo mencioné No voy a No voy a A leerlo Como esta mañana Pero hay Voy a leer solamente Los textos Cuatro Yo puse aquí Cuatro ocasiones Donde Dios Recuerda este incidente En números 31 16 Que vamos a leer Más tarde Porque dice Algo importante En Deuteronomio 4 3 Y en el Salmo 106 28 Y en Oseas 9 10 Ahí repite Dios a Israel En otro contexto Hace alusión A este incidente Porque para Dios Fue muy ofensivo Y para Israel Fue muy 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 Traumático Pero hoy Nos bendice A nosotros Él tenía una reunión Con pastores De la ciudad Algunos pastores De la ciudad Reúno Un grupo De pastores Que me ven Como padre Espiritual Y una vez Cada 50 días Y exponía Un mensaje A ellos Y yo decía A los hermanos Introduciendo El mensaje Que yo le doy Gracias a Dios Por eso que dice La Biblia Que lo que antes O escrito Fue para nuestra Enseñanza Porque Lo que vivió Israel Hoy nos sirve Tanto a nosotros Israel es un tipo Nosotros somos El antitipo En otras palabras Ellos vivieron En el antiguo pacto El antiguo pacto Revela El nuevo Las cosas Que ellos vivieron Las experiencias De ellos Nos sirven A nosotros Hoy Para entender A Dios Para comprender A Dios Porque Los fallos De ellos Las situaciones Sus debilidades Sus tropiezos Dieron Oportunidad A Dios De revelar Su conducta Y en la revelación De la conducta De Dios Nosotros Conocemos A Dios Hoy Nosotros Nos enriquecemos Cuando predicamos Porque sustraemos Las enseñanzas De esos incidentes De la torpeza De Israel Y de la buena Voluntad De Dios O la fidelidad De Dios Entonces yo digo Al Señor Gracias Porque Israel Tuvo que vivir Esto No solamente Eso Todas las cosas Que vivieron Dios dio El campo libre Para que se manifestara La rebelión De Israel La infidelidad De Israel La torpeza De Israel Para que ahora Yo aprenda No es el torpe Ni necio Ni infiel Lo que antes Escrito Para nuestra enseñanza Fue escrito Aunque nadie Aprende Con la experiencia De otros Porque tristemente Si fuera así No tuvieran Problemas Los hijos Como Como digo yo Ay Si los jóvenes Supieran Y los viejos Pudieran Porque los jóvenes Piensan Que se lo saben Todo Y tristemente No saben Nada Como deben Saber Y los viejos Que saben Mucho Porque han vivido Mucho Ya no pueden Así que Que le vale la experiencia Y no tienen la fuerza Para volver a vivir Amén Entonces Si se combinara La fortaleza De los jóvenes Con la sabiduría De los viejos Viviéramos En otro mundo ¿O no es así? Muy bien Es así Bueno Nosotros estamos Nosotros somos Seres humanos Vivimos En una naturaleza Que está desviada Cuando yo me bajé De acá Seguía meditando En el mensaje Y me vino La ilustración Como que Dios Me estaba hablando Y me decía No se necesita Tener inteligencia Para saber Donde va Llegar Un austro Que está desalineado O desalineado Que está desalineado En otras palabras Una persona Que 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 esté torcida Que como dice Pablo Usted deslizada O escribió Hebreos Que dice Que no nos deslicemos Si la persona Va Por un camino Desviado Donde creo que usted Que va a llegar Si sigue así Si la tendencia Es desviación Pues va a caer En el abismo Y Dios Que sabe Que nosotros Estamos desalineados Constantemente Está tomando El timón Para tratarnos De llevar Otra vez Al carril Constantemente Está el Señor Tratando De tomar El timón Para traernos De nuevo Al carril El volante Para atarnos Al carril Por eso es bueno Aprender De estas cosas Fíjense Voy a hacer un repaso De lo que dijimos Esta mañana Este incidente Dice Que moraba Israel En Sitín La palabra La palabra moral Significa Habitaba Reposaba Dicen otras versiones Porque Se estableció Allí Estaban Acampando Allí En Moab Había este lugar Sitín Dice Moraba Israel En Sitín Y el pueblo Empezó a fornicar Con las hijas De Moab Estos lugares Están cerca Están Al lado Del Jordán Leímos Que Sitín Era la última Jornada De Israel O sea Estaba Según Según Dice Josué Dos uno Que Josué Envió A conquistar A los espías Para ya Ir a conquistar La tierra De Sitín En varias partes De la vida Dice Que Sitín Era la última Jornada Era ya Estaba En la En la En la En la Orilla Y frente Al Jordán Y Moab También estaba Ahí Si ustedes ven Ya que estamos cerca Ahí en el capítulo Veintidós Capítulo Veintidós Dice Versículo Uno Partieron los Hijos de Israel Y acamparon En los campos De Moab Junto al Jordán Frente a Jericó Correcto Están conmigo Veintidós Uno Partieron los Los hijos de Israel Acamparon en los Campos de Moab Junto al Jordán Frente a Jericó Y Jericó Fue la primera Ciudad Que conquistaron Y estaba A la orilla Del Jordán O sea Cerca del Jordán Y Sitín Estaba también Ahí Frente al Jordán Era la última Israel tuvo Como de Cuarenta y ocho Dicen algunos Hasta cincuenta y dos Jornadas Cuentan Eran lugares Donde Israel Acampaba Y Sitín Fue la última Jornada Así que Fíjense El episodio Triste Que vivió Israel Su infidelidad En la última Jornada Fíjense ustedes Según el contexto Aquí Si ustedes Leen a números Está justamente Hablando Ya más adelante Están las últimas Instrucciones Dios le dice a Noé A Moisés Que arremeta Contra los Madianitas Por lo que hicieron Le dice prepárate Porque vas a morir Y llega el final Y ahí le entrega a Josué Y sigue la marcha Entonces Esto es algo Muy, muy, muy Triste Muy traumático En la última Jornada Este pueblo Mis hermanos Estos Veinticuatro mil Que murieron Fueron de los que Salieron de Egipto Unos meses Después que ellos Salieron de Egipto Poco tiempo Un año Menos de un año Ellos se recorrieron Todo el desierto Y llegaron a Moab Ahí cerquita En la frontera Y ahí fue que Eligieron los doce Espías Y los espías Fueron espías De la tierra Decíamos Y la tierra Los espió a ellos Porque la tierra Demostró que ellos No estaban lisos Para poseerla Apenas meses Después que estaron En Egipto Y entonces Dios Dice Día por año Te he dado Por los cuarenta días Que espiaste la tierra Pero va a ser un año En el desierto Y entonces Con tristeza Tuvo que Decirles A todos Los que salieron de Egipto Regresen otra vez Al Mar Rojo Y el pueblo Se frustró Algunos salieron A pelear Para ir a conquistar Y Dios no estuvo Con ellos Fue muy triste Imagínense La frustración El dolor De este pueblo Ahora volvé De nuevo Frontera con Egipto Al Mar Rojo Y comenzaron A peregrinar Y a dar vueltas En el desierto Por cuarenta años Y después que duran Cuarenta años Dando Dando esas vueltas Están justamente Otra vez Donde estuvieron Cuarenta años Antes Que no pudieron Entrar Por la incredulidad De los espías Que contaminaron El campamento Desacreditando La tierra ¿Recuerdan ustedes El incidente? Ahora esta gente Estos veinticuatro mil Que murieron Yo decía esta mañana Parece que estaban Predestinados Estaban predestinados A morir Porque Dios dijo De cierto Que ninguno Que salió de Egipto Entrará Y estos veinticuatro mil Que parece que se iban A salvar ya Porque estaban En la frontera Para cruzar Revelaron Lo que había En su corazón Que por eso Fue que Dios Me habló En el pensamiento De cuando alguien Está desviado Ya se sabe Donde va a ir Un desviado El que tiene El corazón Desviado Jamás Llegará Al corazón De Dios Porque está Desviado Y aunque esta gente Tuvieron cuarenta años Aprendiendo Dando vueltas En el desierto Estaban Otra vez Estaban otra vez En el lugar De la demarcación Acuérdense Que este año Es el año De la demarcación Y es por eso Posiblemente Que Dios Nos está hablando Como habló Esta mañana Con un celo Ay Escuchen el mensaje El tono De Dios Esta mañana Y Dios Y Dios Nos quiere decir Que Israel Llegó a la demarcación Sitim Al lado del Jordán Era la demarcación Era donde Tenían que terminar Para volver a comenzar No podían entrar No podían entrar No podían entrar Con el espíritu Que salieron De Egipto Porque el propósito Del desierto Era olvidar A Egipto Y ellos salieron De Egipto Pero Egipto No salió De ellos Y cuando Y cuando entraron Dios respondió Respondió a la oración Mataron a todos Los profetas Los milagros No cambian A nadie Que no tenga corazón Amén Usted puede ver a Dios En las narices Ahí Trujándole a las narices Si no tiene corazón No va a lograr nada La gente que está Milagros 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 No tenemos nada Contra los milagros Tenemos Algo en contra De los que ven milagros Y no ven a Dios Porque sus corazones Están ciegos Y por eso Dios Quiere con esta palabra Sacudirnos Porque Dios ha dicho Que este es año 14 El año De terminar Las obras pasadas Para comenzar Cosas nuevas Dios quiere Comenzar Cosas nuevas Estamos en Sitim Estamos en la frontera Para entrar Cruzar el Jordán Y llegar A un lugar De propósito Dios quiere comenzar Cosas nuevas Con la iglesia De estos días Y quiere terminar Por eso nos habla De la experiencia De Valpeor En este momento Para que Para que Terminemos Las obras Estamos en un tiempo De demarcación Estoy Estoy Dios me está Dando un mensaje Acerca De la demarcación Pronto van a ver Un mensaje De la demarcación Pero Sitim Era un lugar De demarcación Era el fin De los 40 años Era el fin De la experiencia Del desierto Y los 24 mil Que quedaban Vivos Revelaron Lo que había En su corazón Parecía Que iban a entrar Pero el que no tiene El corazón De Dios No entra Porque no es Porque no es Que Dios Quiere castigar A los que no Tienen el corazón Sino El que no Tiene corazón No puede cruzar Porque del otro Lado reina Dios Del otro Lado hay que Saber vivir Con Dios Del otro Lado hay que Saber habitar Con Dios Porque ya Dios le dijo A Israel Oigan que revelación Dios le dijo A Israel Cuando Israel Moraba en tienda En el desierto Éxodo 25 8 Hacedme un santuario Y yo habitaré Entre vosotros Que era el santuario El tabernáculo Era una tienda Grande Como Israel Habitaba en tienda Dios puso Una tienda grande En el mismo centro Del campamento De Israel Y la palabra Habitar Es una palabra Que en hebreo Tiene la connotación De ser un vecino Dios le estaba diciendo Hazme una carpa Y yo seré Vuestro vecino Escuchen Pero del otro lado Del Jordán Dios no iba a ser Un vecino Dios iba a morar Con Israel Iba a reinar Con Israel Y iba a poner El templo El lugar de su morada Para siempre De aquel lado Amén Así Así que El que tiene a Dios Como vecino En el desierto Y no vive Bien con su vecino Jamás Está apto O idóneo Para vivir Del otro lado Con el esposo Porque el esposo Va a ser un vecino Del otro El vecino va a ser Un esposo Del otro lado Y se van a casar Y vivir juntos ¿Por qué se lo digo? Porque Dios le dijo A Israel En Egipto En Egipto Te conocí Allí te enamoré En el desierto Tuve el noviazgo Y en Canaán Me casé contigo Así que El desierto Es el noviazgo Denle un aplauso Señor Aleluya Amén Gloria a Dios Y Dios dijo Y Dios dijo En el desierto Yo no me caso Con los que no asimilaron Mi obra En el desierto Esos se mueren acá Y no van a entrar Porque en el noviazgo Me di cuenta Que no pueden ser esposa mía Que se muera En el desierto Solamente me caso Con los que tienen Mi corazón De aquel lado Del Jordán Amén Y si ustedes estudian Mis hermanos La historia De Dios Con Israel Como esposo Aún en el otro lado O sea En Canaán Se van a dar cuenta Que cuando Cuando Israel Era infiel Dios los sacaba De la casa Dice O te vas tú O me voy yo Cuando fueron infieles En tiempo de Eli En Silo Dios se llevó el arca A tierra de los filisteos Y dijo Yo prefiero vivir En un templo pagano Y no con un sacerdocio Corrompido Y se fue Dios Y se mudó A tierra de los filisteos Y el esposo Se fue descontento A vivir en el sofá ¿Qué es algo así En el lenguaje de ustedes De nosotros ahí? Luego regresó Dios Y se contentó Porque es un marido Que ustedes saben Es bueno Perdonador Regresó de nuevo Y se casó Con la casa de David Y todo estaba muy bien Con la casa de David Pero la casa de David Fue infiel Y que hizo Dios Dice Dios La vez pasada En Silo Me fui yo Ahora te vas tú Vete a Babilonia Que yo me quedo aquí Y lo mandó a ellos Para afuera Al sofá Y él se quedó En la casa Gloria a Dios Cuando llegó Jesús Israel rechaza a Jesús Se rechaza al esposo Y dice Dios ¿Por cuánto me rechazaste? Yo me voy Pero tú también te vas Yo me voy al cielo Y tú te vas a las naciones Y la casa se queda desierta Y no me veréis Hasta que yo regrese Y me diréis Bendito el que viene En el nombre del Señor Que lucha Está buena, ¿no? Como que encaja La revelación, ¿no? Como que encaja Dios es esposo Pero es el esposo Que dice Mira, si no estamos En armonía Vete al sofá O me voy yo O te vas tú Porque no podemos Dos no pueden estar juntos Si no tuviera En armonía ¿O no dice la Biblia así? Hermanos, yo no sé ustedes Pero yo quiero estar En armonía Yo no quiero Ir al sofá Ni que él se vaya Tampoco Yo quiero estar En el hecho Con mi Señor En la intimidad Con mi Dios Amén Y donde quiera Que vaya el amado Salgo como La mujer de cantar De los cantar ¿O no es así? Pues fue muy triste acá Fue muy triste Fíjense En la última En la última Jornada Ya para entrar No entraron Esta mañana Yo le puse Este episodio Esta parte En este capítulo Del sermón Tan cerca Y tan lejos Porque están bien cerca Pero bien lejos Porque usted puede estar Cerca De alcanzar El propósito De cruzar Pero muy lejos Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Y aquí pasa Con esta Cerca De pasar Con Dios Pero muy lejos Muy bien Eso fue lo primero Lo segundo que dijimos Fue Que los capítulos Anteriores Desde el 22 Hasta el 24 Habla De la experiencia De Balaam Dice El 22 Voy a leer rapidito Algo del 22 Para que entiendan 22 1 Dice Partieron los hijos De Israel Y acamparon En los campos De Moab Junto Al Jordán Frente a Jericó Y vio Balak Hijo de Si por todo Lo que Israel Había hecho Al amorreo Y Moab Tuvo gran temor A causa Estoy leyendo El 22 3 Y Moab Tuvo gran temor Moab Es un pueblo Moab Tuvo gran temor A causa Del pueblo Porque era mucho Y se angustió Moab A causa De los hijos De Israel Se meteron En temor Y miedo Dijo Moab A los ancianos De Madian Ahora Lamerá Esta gente Todos nuestros Contornos Como lame El buey La grama Del campo Y Balak Hijo de Si por Era entonces Rey de Moab Por tanto Envió mensajeros A Balaam Hijo de Ebeor En Petor Que está junto A Río En la tierra De los hijos De su pueblo Para que Lo llamasen Diciendo Un pueblo Ha salido De Egipto Y aquí Cubre la faz De la tierra Y habita Delante De mí Ven pues Ahora Y te ruego Que maldíceme Este pueblo Porque es más fuerte Que yo Quizás yo pueda Herirlo Y echarlo De la tierra Pues Yo sé Que el que Tú bendiga Será bendito Y el que tú Maldiga Será maldito De ahí De ahí De ahí Adelante Hasta el capítulo 24 El último Versículo Termina diciendo En el 24 25 Dice Entonces se levantó Balaam Y se fue Y volvió a su lugar Y también Balak Se fue por su camino Y entonces viene Lo que estamos estudiando 25 Y moraba Israel En Sitín Ve Le estoy leyendo Para que vean Que en el contexto Esos tres capítulos Habla De la experiencia Cuando Balak Rey de Moab Que estaban ahí Morando en Moab Se temió Que Israel venía Avasallador Triunfando Había Había destruido A Oz Rey de Bazán Y había Con dos pueblos Muy poderosos Y entonces Se intimidó Y entonces Mandó a buscar A Balak A tierra de Madian Para que Maldijese a Israel Ustedes saben La historia Hizo sacrificios Dios comenzó A lidiar Con Con Balak Que era Profeta Tenía unción Profética Pero tenía Un sincretismo Una mezcla De lo verdadero Con lo falso Como sucede hoy Que hay gente Que tiene Tiene el don Profético Tiene el ministerio Profético Pero tienen el don Vendido Alquilado Porque anda buscando Lo suyo Y no lo que es Del Señor Entonces Dice que Que Balak Andaba Detrás de la Recompensa Y vemos A Dios Detrás de él Porque como Los dones De Dios Son irrevocables Cuando Dios Da No quita Así que Así dice La palabra Estoy hablando De los dones Entonces Como él tenía El don Pero lo tenía Mezclado Con brujería Porque era divino Y practicaba Güero Entonces Dios Trató De que él No maldijera Israel De que él Usara el don Para maldecir A Israel Y a mí Siempre me ha intrigado Eso que Dios Ande detrás De un profeta Sinvergüenza Vendido Por una recompensa Para que no Maldiga a su pueblo Usted dirá Bueno Si Que importa Que maldiga No va a llegar La maldición Si Si Dios Andaba detrás De él Llegaba la maldición Porque ya Dios Le depositó Un don Mira el diablo El diablo Vino de Dios Y tiene los dones Que Dios Le dio en el cielo Y no anda ahora Haciendo y deshaciendo No pasa con los ministros Falsos Que Dios Dios Le da los dones Y aquel día Van a decir Señor En tu nombre Hicimos milagros Maravillas Señales Y Dios Les diera No los conozco Apartados de mí Moradores No los conozco Obradores de maldad Como que no nos conoces Si en tu nombre Con tu poder Hicimos milagros No, no, no Hermanos Lo que determina No es que tengamos Cosas de Dios Si no que tengamos A Dios Hay quienes tienen dones Y tienen gracia de Dios Pero no tienen El corazón de Dios Y este balán Estaba torcido Como otros Que tenían dones Pero no tenían el corazón Como Sansón y otros Por eso lo importante No es que tengamos Dones de Dios Sino que tengamos Fruto de su Espíritu Entonces Vemos a Dios acá Lo que quiero decir Con esto es Que antes de este incidente Dios libró a Israel De la maldición De Balaam Y ellos fueron testigos Ellos fueron testigos Sin embargo Viendo a Dios Siendo fiel Acuérdense Que Yo quiero que usted Vea esto Y así lo presentamos Esta mañana Cuando Dios Hizo el pacto Con Israel Dios se casó Con Israel Dios Pasó por alto Las demás naciones Y se casó Con Israel A mí siempre Me intrigaba Yo decía Dios mío Pero tú eres El Dios De las naciones ¿Cómo es posible Que tú estés Celando a un pueblo Cada vez que Adora a otros dioses Tú estás ahí Afligido Y enojado Con un pueblo Que tiene un millón De personas O más Sin embargo Egipto Que también es tuyo Tiene millones Tiene millones de personas Y adoran dioses Y tú Tú ni miras Para allá Los caldeos Los griegos Los persas Los romanos Eran millones Eran naciones Porque Dios Y Dios Y Dios se miraba Para allá Y yo decía ¿Por qué te preocupas Tanto por un bendito Pueblo tan chiquito Y tú le estás Celando? Y por años Me intrigó eso Pero Dios Me respondió De una manera Que yo he compartido Con ustedes Vino un día Y me sorprende Me dice Si todas las mujeres Del mundo Fueran infieles ¿A ti te afecta? Yo digo No Para nada Pero si Migdalia Tu esposa Te es infiel ¿No te duele? Y yo digo Ahora entiendo Señor Dice lo mismo pasa Si todas las naciones Son infieles A mí no me importa Porque yo no estoy Yo no estoy casado Con ellas Pero con ellas Sí estoy casado Estoy desposado Tu marido Es el santo De Israel La iglesia Es la esposa De Cristo Y eso explica Pues eso explica Por qué Dios Tanto celo Con Israel Pasando por alto Las demás naciones Naturalmente En el plan de Dios En Israel Serán benditas Todas las naciones En la simiente De Abraham Que es Cristo Es el propósito Del casamiento Con Israel No es que va a ignorar Las naciones Pero el matrimonio Con Israel Aunque tú hablamos En el pasado Ahora es con la iglesia ¿Están entendiendo eso? Y a mí me ministra Decíamos esta mañana Cómo Dios Siendo el esposo fiel Libra a Israel De la maldición Cuando Balaán Quería maldecirlo Y cuando Balaán Quería maldecir Dios Le trababa la lengua Y en vez de decir Palabras de bendición Salían palabras de bendición De tal manera De tal manera Que Bala Le dijo Pero ya que no lo maldices Tampoco bendigas A este pueblo Es que yo no puedo Hacer otra cosa Es que me traba La lengua De tal manera Que el mismo Balaán Dijo No hay adivinación Contra Israel No hay agüero Contra Israel No hay brujería Contra la iglesia Las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Amén Fue una segunda cosa Que aprendimos Esta mañana En esto Muy bien Fíjense Otra cosa Que aprendimos Esta mañana En forma de repaso La palabra Baal Peor Baal Era un Dios falso Dios en Palestina Peor Era un pueblo De Moab Cerquita ahí Entonces Se adoraba Baal En peor Se adoraba Baal Peor Significa Brecha Y Baal Significa Señor Entonces El mensaje de hoy Se llama El Señor De la brecha Porque Baal Peor Significa El Señor De la brecha ¿Por qué El Señor De la brecha? Muy bien En la relación De Dios Con su pueblo Dios Cuando se casó Con Israel Y ahora Con la iglesia Dios puso un muro Alrededor de su pueblo Y ese muro Es el mismo Él dijo Yo soy muro Alrededor de ti Muro de protección Para que los Enemigos Y adversarios No entren A la relación Al campamento De Dios En la antigüedad Cuando un pueblo Sitiaba a otro pueblo Con el propósito De Invadir Para conquistar Para conquistar Generalmente Trataban De abrir Una brecha En el muro Porque por ahí Podían entrar Entonces Este incidente Este incidente Baal peor Fue una brecha Donde El diablo Entró A dañar La relación Con su pueblo Esta mañana Hablábamos Hermanos De que Nueve veces En la Biblia Dice que Dios Es Dios celoso ¿Cuántas veces? Y las nueve veces Las nueve veces Habla de la idolatría O sea De adorar Otros dioses Dios se muestra Celoso Cuando su pueblo Adora a otros dioses Ahora Una tremenda Enseñanza A mi me llama La atención Hasta lo escribí En uno de mis libros Que nueve veces Sin excepción Cada vez Que la Biblia Dice que Dios Es celoso Está Enojado Contra la idolatría De su pueblo La mayoría De las veces En la Biblia Que dice que Dios Se enojó Como en esta ocasión Es por la idolatría Entonces aprendemos Que el pecado Más ofensivo A Dios De todos los pecados Es la idolatría Aún más Que la rebelión Dios aborrece La rebelión Y siempre fue severo Con los rebeldes Pero la idolatría Es el pecado Que Dios Más aborrece Y es algo Muy Es algo Increíble Imposible De entender Esta mañana O sea Cuando Dios Estudiava Este mensaje Yo le decía Señor Pero Tú sabes Que los Los dioses De las naciones No son dioses Lo dice la Biblia Son ídolos Pablo dice Que son demonios Disfrazados O sea Ustedes creen Que Perdónenme Que lo diga así En un lenguaje No esto Le luce a Dios Que es el Rey Del Universo El Eterno El Onisciente Onipresente Que tiene millones Y millones de seres Que le alaban Y le cantan Mis hermanos Que esté celando A alguien Que esté adorando Un pedazo de palo Sabiendo que ese palo Tiene ojos Y no ve oídos Y no oye Y pies Y hay que cargarlo ¿Por qué Dios Está celando Un pedazo de palo? Es que no sé Para Dios No es un pedazo de palo No es Tanto la adoración Que tú le das Al ídolo Sino lo que tú Dejas de darle A Dios Que yo dije No es tanto Lo que tú Le das al ídolo Sino lo que tú Dejas de darle A Dios En el tiempo De Elías El pecado De Israel No era Que adoraba A Baal Ese no era El pecado El pecado Era El pecado Era Que no adoraba A Dios Solamente ¿Te entendió eso? Porque el pacto Que Dios tiene De matrimonio espiritual Con Israel En ese tiempo Es Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo A Él Servirás Y solamente Él será el objeto De tu adoración A Él servirás A Él temerás Y solo Él Será el objeto De tu adoración ¿O acaso En el matrimonio Uno se casa Con dos mujeres O dos hombres No Una mujer Entre Un matrimonio Está entre un hombre Y una mujer Un pacto Dios no tiene Dos pueblos Cuando Dios Hace el pacto Con Israel Él le dice Tú serás mi pueblo Y yo seré tu Dios Eso es matrimonio Por eso yo Cada vez que caso Una pareja Siempre En el voto Yo incluyo Que no aparece Ningún libro Manual de Manual de Para casar Ninguno aparece Porque lo inventé Yo por ejemplo Si alguien se le ocurrió Se le ocurrió por allá Pero yo no he escuchado A nadie nunca Decir eso Yo le hago decir Al hombre Cuando hace el pacto En este día Yo renuncio a todas Las mujeres Para ser solo Para ti Hasta que la muerte Nos separa Y se lo hago decir También a la mujer Porque cuando usted Se casa Usted Usted está renunciando No solamente está Tomando a ese varón Como esposo Sino que está Renunciando a todos Los demás varones No es que Igualmente el hombre El hombre Cuando toma a la mujer Como esposa Está renunciando A todas las demás mujeres Cuidado Amén Y cuando Dios Se casó Con Israel No se casó Con Egipto Ni con Asire Ni con Babilonia Sino con Israel Amén Ahora Yo quiero Yo quiero Yo quiero Otra cosa Que no entiendo De Dios Que es muy difícil Entenderlo Es Siendo Dios El eterno El único verdadero Dios sabe Que todas las naciones Tienen dioses Pero todos son falsos Él sabe Que el único verdadero Es ser Y cuando va a elegir Una esposa Elige un pueblo Pequeño Y esclavo Santo Dios Porque si yo soy El Dios grande Digo yo voy a elegir Egipto Que es un imperio O voy a elegir A Persia Que tiene 26 provincias Que llega De Etiopía Hasta la India O no es así Para ser el Dios De millones Y millones O no Porque yo soy El Dios grande Del universo No pero El Dios de propósito No anda buscando Que se pose Hacia esbelta Grande Con todas las dimensiones De mis universos No Dice La más insignificante De todas Pero yo te elegí Y te amé Y te puse Nombre mía Eres tú Ve porque yo elegí Mi chiquita Amén Amén Porque Dios No se deja Impresionar Con millones De adoradores Sino con adoradores Verdaderos Que le adoren Solo A Él Dios No comparte Su corazón Con más De un solo pueblo El pueblo De su elección Pero exige Lo mismo De ese pueblo Yo solo seré Tu Dios Porque yo abandoné A todas las naciones En cuanto a relación Y pacto Para tener el pacto Y relación Contigo Israel Así que te voy a celar A ti A mí no me importa Que los demás pueblos Yo soy Yo soy El Dios De todas las naciones Pero el esposo De Israel Usted entiende Y el Señor Me hizo aplicar esto Porque yo tengo Como todo hombre Que ama a Dios Tengo una inquietud Digo Dios mío Los chinos Son como 1500 millones Y la mayoría De los chinos No saben Ni siquiera Que Cristo existió Y ahí Por ahí Se suman Naciones árabes Y Budistas Y digo Dios mío Si tú vas a venir Cuando todos Conocen a Cristo Esto va para largo ¿Saben qué me contesta Dios? Hijo Lo mismo que te enseñé En el pasado No había un montón De naciones Mi corazón Está con mi pueblo Mi corazón Está con mi pueblo Yo tengo un pacto Con una nación Que está en todas Las naciones Y es la iglesia Mi preocupación No es que el mundo Este perdido Mi preocupación Es que la iglesia Este perdida Cuando digo perdida No es que no tenga salvación Sino que esté lejos Del camino ¿Usted entiende? Si la iglesia despierta Hay esperanza Para el mundo Y el cielo Se alegrará Y estará contento En otras En último análisis Lo que rige todo Y puede cambiarlo todo Es que la iglesia Viva para agradar El corazón Del esposo O sea Dios Lo demás Se reduce a nada Porque Dios puede evangelizar El mundo En un minuto Si quiere Y lo va a hacer Cuando la iglesia Le devuelva Su corazón En otras palabras No se preocupen tanto Que las naciones Están perdidas Ocúpense Y hagan Y hagan que la iglesia Vuelva su corazón A Dios Y lo demás Es un asunto De poco tiempo Dios le dijo A Israel Si me hubiera Escuchado Mi pueblo Si el mundo Fuera otro mundo Si Israel Hubiera vivido A Dios Si Israel Hubiera aceptado A Jesús Ay hermano Estuviéramos en el cielo Alabando ya Hace siglos Pero no fue así ¿Te entiendes eso? Donde está el tesoro Está el corazón El corazón de Dios Está donde está La iglesia En esto hablando Ahora aplicando A este tiempo Amén ¿Te entendió eso? Aquí dice Ahora ¿Por qué el pecado De la idolatría Ofende tanto a Dios? ¿Qué es lo que vemos? Porque si nueve veces En la Biblia dice Que Dios es celoso Y las nueve veces Está hablando Exhortando a su pueblo Por la idolatría Y si La mayoría de las veces Que la Biblia dice Que Dios se hidró Y el furor de Jehová Se encendió La mayoría de las veces Era por la idolatría Entonces ¿Por qué la idolatría Ofende tanto a Dios? Yo tengo aquí En mis notas El mayor enemigo Nuestro No es el diablo Ni los hombres Sino el pecado Que nos aparta De Dios ¿Por qué la idolatría De las demás naciones No provocan A Dios A celo Ni a ira Porque Dios No está desposado Con ellos Sino solo Con su pueblo ¿Por qué la idolatría Provoca el celo Y la ira De Dios Más que cualquier otro pecado? Respuesta Por su naturaleza Fiel Como Dios Es por naturaleza Fiel La idolatría Es fornicación De naturaleza espiritual Por consiguiente Altera Provoca su corazón Porque lo hiere Directamente Y es una conducta Diametralmente opuesta A su naturaleza ¿Por qué? Porque Dios es fiel ¿Qué significa eso? Hay un texto Que quizás Revela Lo que quiero decir Dice Dice la palabra Que aunque nosotros Seamos infieles Él permanece fiel Y dice Porque Él no puede Negarse a sí mismo La razón por la cual Aunque nosotros Seamos infieles Como esposa Toda una hora Del pueblo de Dios Él permanece fiel Porque Él no se puede negar A Él Porque Él es el fiel En otras palabras En la vida natural Cuando un esposo Es infiel La mujer puede decir O viceversa Porque ahora De los dos lados Puede decir El esposo Por cuanto ella Me fue infiel Le voy a pagar De la misma manera Para que vea Cuanto duele Aunque no lo haga Eso es lo que le nace A la mujer o al hombre Que está bregando Con un infiel Eso es lo que le nace El coraje Le voy a hacer lo mismo Para que vea Lo que duele Dios nunca va a hacer eso Dios no va a decir Por cuanto ella Fue infiel Le voy a pagar Voy a ser infiel Nunca puede hacerlo No es que no va a ser Es que nunca puede hacerlo Porque si lo hace Ya deja de ser Dios Fiel Y Él es fiel Por naturaleza Y Él no cambia Su naturaleza Porque Dios no cambia En Él no hay sombra De variedad Y gloria a Dios Porque eso nos conviene Entendemos eso Y aunque Israel Fue infiel siempre Y nosotros también Él sigue siendo fiel Le voy a decir Le voy a decir algo Entiéndanlo en el lenguaje humano Dios no entiende La infidelidad No la entiende O sea No es que no la sabe definir No es que no la sabe explicar No es que no sabe Por qué somos infieles Él sabe todo eso Pero no la entiende ¿Sabes por qué no la entiende? Porque Él nunca ha vivido Infidelidad Porque Él siempre es fiel Y seguirá siendo fiel Amén Por eso cada vez que Dios Entra en una relación Con un pueblo Hace un pacto Por eso Por eso lo importante Del matrimonio Algunos dicen No un papel no vale nada Ay el que te dice así Es que no se quiere comprometer Ni siquiera quiere pagar Al abogado para el divorcio No yo no me caso Después tengo que compartir Los bienes Que dolor de cabeza Tengo que trabajar Para esa mujer Toda mi vida No No hay compromiso Pero Dios Que es el Señor El rico El que lo tiene todo Cuando entra en la relación Te dice Tú no tienes nada Y yo lo tengo todo Sin embargo soy yo El interesado En hacer un pacto contigo Porque yo no estoy Haciendo Una relación contigo Para divorciarme En mi no hay divorcio Por eso insisto Con el pueblo Miren lo que Dios Usted dice Pero Dios mío Cuanto toma Israel Dios mío Como es posible Que tú sigas con ese pueblo Es que no se trata De Israel Es que por suerte Israel se casó Con uno Que es fiel Por naturaleza Y que no puede cambiar A dar un aplauso A ese ya Te estoy hablando Un lenguaje humano Para que entiendas Una vez a mí Se me ocurrió Un pensamiento De niño Y de loco Me voy a pensar Wow Solamente hay un Dios Wow Que bueno Que el único Dios Que hay Es fiel Y es bueno Imagínate que fuera El único Dios Fuera malo Ay de mí Pero gloria a Dios Que el único que hay Es bueno Que buena suerte Dale un aplauso Señor Porque si el único Dios Si el único Dios Fuera el diablo Ay Señor Dios mío De nosotros Dios le dijo A Israel Si no fuera Porque yo no cambio Te hubiera consumido Ahí está el detalle Soy fiel Y no puedo cambiar Ese es el problema Que yo no puedo cambiar Porque si cambio Ya soy imperfecto Ya soy infiel Dios nunca paga Con la misma moneda Dice Dios Que en Él No hay venganza La venganza Solamente es El día del juicio Para los que rechazaron Su gracia Pero con su pueblo No hay venganza Hay perdón Y amor Y restauración Dale un aplauso Al Señor Amén Aleluya Amén Y está diciéndolo Como lo digo aquí Escrito Usted lo entienda mejor Que con mis propias palabras El pecado en sí mismo Es contrario A la naturaleza de Dios Esa es la razón Por la cual El pecado Se define Como Como errar Al blanco El pecado En la vila La palabra pecado En la vila Significa errar El blanco Cuando usted tira Una saeta Al blanco Y usted Y usted falla Hay hierro Y usted no le da Entonces Eso es pecado Porque el blanco Es Dios Y si usted Usted lanza Tiene que lanzar Ase a Dios El pecado lanza Pero nunca llega Al corazón de Dios Amén Entonces Por eso el pecado Ofende a Dios Porque es contrario A su naturaleza Por eso el pecado Nos separa de Dios Y nos pone en enemistad Contra Dios Pero la idolatría Es el pecado Es pecado en grado sumo Es pecado Al cuadrado Y a la diabólica potencia Esa es la idolatría Te lo voy a poner Como lo puse Esta mañana Si tu esposa Es chismosa Eso te molesta Si es tipo Sargento Tipo ese Te molesta Si no te cocina Te molesta Si es como Habladora Como gotera Continua Te molesta Pero tu estas dispuesta A perdonar todo eso Pero si Si la mujer Se va con otro Ya Ahí yo no perdono Es cierto Todo se perdona Menos la infidelidad Bueno se perdona Estoy diciendo Produce un dolor Porque Dios Nos ha perdonado Siempre la infidelidad Y nos manda A perdonar A los infieles Estoy diciendo Que no es lo mismo Que sea chismosa Muy moradora Que no cocina Mandona Todo eso se soporta Pero que sea infiel Wow Eso es difícil Así pasa con la idolatría La idolatría Es infidelidad Es fornicación Espiritual Le soporto Todo Menos que se vaya Con otro Menos que me sustituya El apóstol Pablo Dice En primaria Corintios 6 18 Huí de la fornicación En capítulo 10 Dice Huí de la idolatría Hablando justamente De la idolatría En los dos capítulos Está hablando De sacrificar A ir a las fiestas A comer carne Sacrificada A los ídolos Y esta mañana Hay una gran enseñanza Acerca de eso Porque Pablo Aplica Él dice Que el que se une Con una prostituta O ramera En el coito En relación sexual Llega a ser Una sola carne Con ella Y dice Pablo Como está escrito Y cita el génesis Ya no son más dos Sino una sola carne En otras palabras Usted se puede acostar Con una prostituta Y usted llega a ser Una carne Con esa prostituta Hay personas Que tienen un montón De ataduras Religiosas Espirituales Y dicen ¿Por qué yo tengo Esta atadura? Usted se casó Con un montón Se echó Con un montón De mujeres De prostitutas Y todas las mañas Espíritus malos Se le metieron Encima a usted Eso no es una broma Eso está en la Biblia Usted gozó Un momento Del placer sexual Y se fue Pero a usted Se le metieron Un montón De espíritus Ahí Porque usted Se hace Uno Con esa persona Dice la Biblia Y Pablo Aplicando Dice Pero el que se une Con el Señor Llega a ser Un espíritu Con el Señor Ahí en el versículo Que sigue Como aplicando Como diciendo Dice El que se une Con una ramera Llega a ser Un cuerpo Con ella Y una carne Con ella Porque está hablando De una relación Entre dos Que son Se son de carne Pero dice El que se une O que se casa Con el Señor Es un espíritu Con el Señor Porque dice Un espíritu Con el Señor Porque Dios Es espíritu Y la relación Es espiritual Y después dice Dice Pablo Que todos los demás Pecados Son fuera del cuerpo Pero la fornicación Es un pecado Del cuerpo Cuando usted Comete adulterio En lo natural Usted está pecando Contra el cuerpo Porque el cuerpo De la mujer Es del hombre Y el cuerpo Del hombre Es de la mujer Y cuando se juntan Ya no son más Dos cuerpos Es un solo cuerpo Así dice Pablo Aplicando Entonces aplicando Dice Que nosotros somos Templo del Espíritu Santo Y dice Como voy a entregar El templo de Dios A los ídolos Cuando habla del hombre La mujer dice Como voy a entregar El cuerpo Mío A una ramera Entonces aplicando Dice Como voy a entregar El cuerpo de Dios A los ídolos Entonces habla De la cena del Señor Y dice Que cuando comemos La cena Tenemos comunión Con Dios Y dice Pablo Como puedo tener Comunión con Dios Y a la vez Con los demonios Hablando de comer Cosas sacrificadas A los ídolos En los cultos Idolátricos Paganos Y esta mañana Aplicábamos La razón Por la cual La Biblia dice Que un hombre Y una mujer Cuando se unan Maritalmente Llegan a ser Una sola carne Porque en el Génesis La Biblia usa Un eufemismo Eufemismo Es cuando algo Que suena fuerte Usted lo dice Con palabras suaves Para no ofender Esta mañana Yo hablé fuerte Pero sin eufemismo En el Génesis Usa un eufemismo Cuando dice Dice La versión dice Y conoció Adán a Eva En el original No dice que conoció En el original Dice Entró Adán a Eva Hablando de la penetración Sexual Así dice Lo original Y dice Y entró Jacob A Lea Ahí penetró A Lea Pero dice Conoció Para ponerle Unas palabras Que no sean ofensivas Y cuando Pablo Dice ya Que llega a ser Una sola carne Está hablando Un eufemismo También Para no entrar En lo crudo Así Y explícito Pero esta mañana Yo me metí A lo explícito Porque hay que sacudir Al pueblo de Dios Para que entiendan Amén Y Pablo Esta mañana Decíamos Que es lo mismo Cuando usted Está comiendo La cena del Señor Tiene comunión Con el Señor Y en la comunión Con el Señor Hay penetración En este sentido Que usted come El pan Y come el vino Y va a su cuerpo Y usted lo digiere En fisiología Se enseña Que cuando usted Come algo El cuerpo Toma lo asimilable Los nutrientes Y lo lleva A través del torrente sanguíneo A todos los tejidos Y a los órganos Para nutrir el cuerpo Y lo que no sirve El cuerpo lo desecha En la cena del Señor Nada es desechable Porque todo es perfecto Porque es el cuerpo Del Señor Cuando la iglesia Come Es como una penetración Dice Pablo Que usted Está uniéndose Con el Señor Tiene comunión Con Dios Cristo está entrando A su sistema A su cuerpo Para ser uno Con su cuerpo Mi carne Verdadera comida Y mi sangre Verdadera bebida Y dice Pablo ¿Cómo es posible Que yo Mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y yo solo Voy a entregar A una ramera ¿Cómo es que Mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y yo lo voy a compartir Con los ídolos Entonces en un templo Usted entra a adorar Oiga la palabra Penetrar Entrar a adorar Usted entra Usted vino hoy Al templo Aquí Este lugar Llama templo No por las paredes Sino Porque ahora El templo es espiritual Entonces Usted entra Al templo espiritual Y como es posible Que usted A la vez que va A entrar al Señor A darle culto Usted se lo está dando También a los ídolos Y a los demonios Se sobreentiende Que ese cuerpo Es de Dios Y que solamente Dios debe ser El único Que entra a ese cuerpo ¿O no es así? Aplicándolo Cuando usted Este es infiel A Dios Usted dice Pero pastor Yo no soy idólatra Si yo Desde que yo dejé De ser católico Ya no adoro imágenes No Pero escúchame 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 Una vez Alguien En una iglesia Invitó A una amiga A una conferencia De Apocalipsis Y Daniel Y la conferencia Era acerca de las bestias De Daniel Capítulo 7 Ustedes saben Que ella habla De un oso De un tigre Y representa Los reinos De los imperios A través de animales Entonces Ahí estaba Una imagen Una Grande Un dibujo De De Persia Que es un oso Con tres costillas En la boca Y un tigre Que representa El imperio de Grecia Y un león Que era Babilonia Y después Trae la bestia Espantosa Que es Roma Que parece un monstruo Entonces el hombre Está explicando El apocalipsis Y todo Cuando terminaron La señora era católica Cuando terminaron Iban hacia la casa Le pregunta La hermana Que invitó Hermana Que te pareció De la conferencia Todo muy lindo Solamente que yo Prefiero los santos De mi iglesia Porque ellos son bestias Tan raras Pues como ella vio Que en cada pared Había un animal De esos No haya Los santos No son tan feos Pues fíjate Hay una idolatría Hay una idolatría Que los santos No son tan feos Y es la idolatría Cuando yo le doy Mi tiempo Mi atención Y mi prioridad A algo O alguien Que no es Dios Cuando tú dejas De venir al culto Un jueves Un domingo Por lavar el auto Por visitar a la abuela Por atender a la suegra Por comerte un pastel Por ver un programa de televisión Eso es idolatría Perdóname que te lo diga Porque tú estás Dejando de adorar a Dios En un tiempo Para ir a dar la prioridad A una cosa Que no tiene ninguna Eso a Dios Lo ofende Porque como te dije ¿Usted cree que a Dios Le va a provocar Que usted esté adorando Perdóneme Una imagen de María Primeramente Dios sabe Que esa no es María Porque a María Nadie la ha visto nunca Así que eso Se lo inventó un loco Que se puso a hacer algo ahí Y inventó una cara de María A María no ha visto nadie Que yo sepa No aparece una foto de María Ni un dibujo de María Ni de Pedro Ni de Pablo Ni de Jesús Es mentira total Así que están adorando Una cara Que inventó cualquiera Y Dios lo sabe ¿Usted cree que eso Lo va a provocar a Dios A hacerlo? A Dios no lo está provocando A hacerlo La imagen que usted está adorando Sino el espíritu Que lo está sustituyendo a Él Eso es lo que ofende a Dios Porque Dios sabe Que los ídolos Nada son Él mismo lo dice En la palabra Pablo dice Que los espíritus Nada son A Dios no le ofende Que usted haga un ídolo No es el ídolo Es que usted le está Dando el lugar A otra cosa A otra persona Que no es Dios El pecado de la idolatría No es que se adore a Pedro A Juan A Santiago Y a María Ese no es el problema A Dios no le ofendía tanto No, no es así No, usted tiene un solo esposo Usted tiene una sola esposa Y yo estoy hablando De acuerdo a lo que O no dice la Biblia Lo que yo estoy diciendo Este no es el libro De los cristianos Católicos Protestantes Busca esa Biblia Católicos No dice lo mismo Que te dice aquí Dice lo mismo El problema no está ahí El asunto es que Con los años Nos hemos extraviado Pero la idolatría Nuestra es peor Que la idolatría De las imágenes Peor No es que aquí es mala Pero este es peor Este es como va al peor Peor todavía En otras palabras Todos los pecados Son malos La idolatría Va al peor Hasta en eso Hasta en eso Encaja el mensaje De hoy Todos los pecados Ofenden a Dios Pero va al peor Peor La idolatría Peor Porque la idolatría Es daña el pacto Daña la relación Lo sustituye a él Lo provoca A celo Como esposo Celoso Pero no se ¿Por qué es hiela? ¿Por qué es hiela? ¿Por qué es hiela Dios? Porque él es fiel Si el esposo suyo Es un sinvergüenza Que usted sabe Que ha sido infiel Varias veces Pues usted no lo respeta Pero usted es un hombre Que usted sabe Que ha sido fiel Toda la vida Usted dice Caramba Yo no lo voy a hacer Eso a mi esposo Porque es un hombre fiel O no es así Haga lo mismo con Dios Porque ese nunca le ha fallado ¡Aleluya! 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 Y Dios dice Yo nunca he fallado Ni puedo fallar Porque soy el fiel Y el verdadero Sin embargo Estos no salen De una infidelidad Es ofensivo Es ofensivo Por eso siempre les enseño Cuando hablo de adoración Si el culto es a una hora Venga Dele a Dios ¡Honrelo! ¡Honrelo! Porque un buen esposo Merece ser honrado ¿O no? ¡Honrelo! A un esposo bueno Aunque no le guste cocinar Cocínele Porque es bueno Porque se lo merece ¿O no? Trátelo bien ¡Honrelo! Porque se lo merece Me honra también a mí Es un buen esposo Es comprensivo Amoroso Perdonador Tierno Es todo lo bueno Pero voy a tratarlo así ¿O no? Yo estoy hablando de Dios No de mí Ni de ti Estoy hablando de Dios Estoy hablando de lo conocido O lo desconocido Para que entendamos Por eso Dios se pone tan celoso Cuando adoramos ídolos Y cuando adoramos Y cuando somos infieles Y no le damos su lugar Porque a veces cantamos tan lindo Cantamos tan lindo Pero vivimos tan mal Tu amor por mí Es más dulce que la miel Ay, parece ajeno Como tú lo tratas Es tan amargo que es el amor Mi único deseo es adorarte Mentira Fue como yo lo sé Que es mentira Porque cuando vamos A decidir No le damos el primado A Dios Ayúdanos Señor Como dicen los hermanos católicos Palabra de Dios Te alabamos Señor Denle un aplauso al Señor Si, verdad Es un lindo eslogan Hay que alabar a Dios Cuando hay palabras de Dios Amén Gloria a Dios Dijimos muchas cosas Poderosísimas esta mañana Escuche esta mañana El mensaje Fue poderoso Pero yo quiero hablar De lo que les voy a decir Esta tarde Que completa el mensaje Porque hay muchas cosas Más que decir Lo último que quiero decir Antes de entrar Es que En el capítulo 31 Ahí Versículo 16 Miren lo que dice 31 16 Tiene números Números 31 16 Ahí cerquita Dice He aquí Por consejo de Balaam Ellas O sea las mujeres Fueron causa De que los hijos Viseral prevaricasen Contra Jehová En lo tocante A Baal peor Por lo que hubo Mortandad En la congregación De Jehová ¿Quiénes provocaron? Las mujeres Por eso Él las mandó a matar Cuando pelearon Contra Madian A todas las mujeres Que habían conocido Varón Y se mata A todas las mujeres Moisés se enojó Porque mandó Más adelante Dios mandó a matar A pelear contra los Madianitas Por lo que hicieron Y acabó con Con todo Dice Maten a las mujeres Dejen a las vírgenes Las que no han conocido Varón Pero a todas las que han conocido Varón Mátenlas Como dice Dios Ustedes no saben Cuáles de ellas Participaron de esos cultos Porque aquí Hermanos Para que sepan Este culto Aquí en Balaal peor Era un culto De doble fornicación En el culto En el culto que se hacía Las mujeres eran prostitutas Entonces dice aquí Que invitaron Miren, miren como dice 25.1 Moraba Israel en Sitín Y el pueblo empezó a fornicar Con las hijas de Moab Quiere decir que había fornicación física Hombres con mujeres Porque en el culto era así Parece que era un culto Que había orgías Las sacerdotisas eran prostitutas Entonces ellos invitaron A todos Dice el 2 Las cuales invitaban al pueblo A los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó a sus dioses La trampa era Que las mujeres Tenían relaciones sexuales Entonces Llamaron a todo el campamento En el original Habla Que fue masivamente Invitaron a todos Vengan aquí a un culto Para que vean Lo que es un culto acá Y la mujer Imagino sensual Bailando Con danza Y enseñando el cuerpo Y invitando a los hombres Había relaciones sexuales allí Y imagina como estaban Los hombres de Israel Dice Wow Que culto Esto si es verdad Que es interesante Esto es un culto A los dioses Claro Si así era Lo mismo pasó Cuando adoraron el becerro Había danzas Y había Y había sensualidad Y había prostitución Porque esos cultos paganos Habían Había prostitución Había relaciones sexuales Las sacerdotisas Eran prostitutas Así que hubo Doble fornicación La fornicación Del cuerpo Que eligieron mujeres Que no eran las suyas Y entonces Adoraron a sus dioses Ahí ofendieron a Dios Pero fíjense Aquí hubo fornicación natural Porque los hombres Fueron con mujeres Que dueran a sus esposas Sin embargo Dios no lo está matando Por eso Lo está matando Porque fueron infieles A él Y no que significa Que la fornicación natural No ofende a Dios Pero cuando la fornicación Es a él Ay eso daña la relación ¿Están conmigo? Muy bien Entonces Dice aquí Lo leímos Que fue Balaam El que hizo Eso Y aquí Por consejo de Balaam Ellas fueron causa Que los hijos Dese le prevaricaran ¿Qué significa consejo de Balaam? Escuchen esto Balaam Como se quería ganar La recompensa Porque Balaam Le va a dar mucho dinero Si él maldecía a Israel Y como él no pudo maldecirlo Porque Dios se lo impidió Entonces se fue derrotado Para Madian De donde él era Entonces Antes de irse Le dice a Balaam Y no lo dice la Biblia Pero lo dice aquí Le dijo Mira Escúchame Tratamos De cambiar a Dios Con sacrificios Y Dios mostró Que él no cambia Tratamos de maldecir Lo que Dios bendijo Y no pudimos Porque Dios no cambia Ni se convence Con sacrificios Hemos fracasado Pero tengo un consejo Para ti Yo sé Cómo destruir a Israel Dice Balaam Dime Y tranquilo Dios se casó Con ese pueblo Si tú logras Que ellos sean infieles A Dios Ya lo destruiste Escúchame Es más peligroso Y más dañino Y hay más consecuencia En deshonrar a Dios Que de entregarnos Al pecado ¿Entendiste eso? Cuando lo entendiste En otras palabras Puede ser Que tú logres Evitar Todo el pecado Del mundo Pero si tú No adoras A Dios Y no le honras En el contexto De la relación Con la idolatría Has fracasado En otras palabras Escúchame Un Dios Desagradado Es más Es peor enemigo Que el diablo Y no porque Dios Sea más malo Que el diablo Porque Dios es bueno Significa Tú entendiste el contexto Tómalo Porque te lo estoy enseñando En otras palabras Dios Balán le dijo Balán le dijo Si tú Haces que Dios Sea su enemigo ¿Saben ustedes Que Dios le dijo A Israel? Si tú no vives Esta palabra Yo seré Tu enemigo Yo seré Tu enemigo Así que yo no estoy inventando Mi hijo Dios Lo dice En Deuteronomio Varias veces Yo seré Tu enemigo En otras palabras En otras palabras Nos va peor A nosotros Por no agradar A Dios Que por lo contrario En otras palabras Le tenemos mucho miedo Al diablo Pero hay que temerle Más a Dios Que al diablo En otras palabras El riesgo más grande Que tiene la iglesia No es que el diablo Este en contra de nosotros Sino no agradar A Dios Estoy tratando de decirlo A ver si usted lo entiende Y Balán lo entendió Y dijo Espérate Se lo voy a poner En una En una En una ilustración Que usé esta mañana Una pareja Tiene Treinta años Resistiendo Todos los embates Problemas Diferencias Situaciones Y se mantienen Ahí Venciendo Todos los obstáculos Que el hijo Se fue a las drogas Que mi hija Esto Que tal cosa Y que no hubo economía Que pedí el trabajo Que pasé hambre Y lo pasan todo Por treinta años Pero Un seductor Dice Yo voy a destruir Este hogar Y comienza a seducir A la mujer Y pa Cae la mujer O el hombre Cualquiera de los dos Usted dice Wow En treinta años Cruzaron los mares Cruzaron los ríos Y ahora se ahoga En la piscina O en la bañera No No es la bañera Es el océano En otras palabras Lo que no pudo hacer Tantas cosas Dice En otras palabras Otras palabras Vencieron Todas las guerras Afuera Pero la de adentro No la pudieron vencer Porque la infidelidad Es adentro ¿Usted entiende eso? O sea ¿Cuántos matrimonios Se han durado Venciéndolo todo Y cuando hay infidelidad Se acabó todo? Bueno Lo estoy explicando Para que usted lo entienda Dios Soporta todo Pero la infidelidad Lo aira Lo molesta También perdona La infidelidad Porque Si no No hubiera relación Y nos perdona siempre Pero lo hiere Lo ofende Lo aira Lo molesta Porque el es fiel Por eso le duele La infidelidad Porque el es fiel ¿Entiende eso? Entonces voy a entrar Ahora a lo que A ver como Dios Me ayuda a decir esto Sigan conmigo Dice versículo 3 Y así acudió el pueblo A Baal peor Y el furor de Jehová Se encendió contra Israel Y Jehová dijo a Moisés Toma a todos Los príncipes del pueblo Y ahorcalos Ante Jehová Delante del sol Delante del sol Es a vista de todos Y el ardor De la ira de Jehová Se apartará De Israel ¿Por qué a los príncipes? ¿Saben lo que yo aprendo acá? Aunque no lo diga explícitamente Que los que estaban Fíjense No solamente los príncipes Fue lo que hicieron el pecado Casi la tribu de Simeón Entera y se fue Pero cuando Dios ve a los príncipes Dios no dijo Ahorquen a todo el pueblo Ahorquen a los príncipes Porque hermanos Donde Dios honra Dios demanda más Se sobreentiende Que un líder conduce al pueblo a Dios Y el trabajo de un líder Es llevar al pueblo a Dios Y como es posible Que el encargado De llevar al pueblo a Dios Es el primero Que se prostituye Y es infiel a Dios Y por eso Dios Siento tanta ira Contra los líderes Sigan conmigo Vamos a llegar a algo aquí Estoy leyendo el 4 25 4 de números Y Jehová dijo a Moisés Toma a todos los príncipes Del pueblo A todos Y ahorcalos Ante Jehová Delante del sol Y el ardor De la ira de Jehová Se apartará de Israel Fíjense Ahorcando los ídolos Y los príncipes Se calmaba la ira Entonces Moisés dijo A los jueces de Israel Matad a cada uno Aquellos de los vuestros Que se han juntado Con Baal Peor A los que se han juntado ¿Con qué? No a todos los príncipes Y no a los que pecaron Y dice el 6 Y aquí un varón De los hijos de Israel Vino y trajo A una madianita Y a sus hermanos A ojos De Moisés Y de toda la congregación De los hijos de Israel Y mientras lloraban ellos A la puerta del tabernáculo De reunión Cuando todo el mundo Estaba llorando Por las plagas Y los muertos Y la confusión Y los príncipes ahorcados Y los padres Y los hijos Llorando a su padre ahorcados Y 24 mil muertos Y luto Y lloro Y todo el mundo Los huérfanos llorando Y las mujeres llorando En ese ambiente De plaga Y de tristeza Y de luto Aparece un sinvergüenza También príncipe Dice aquí Dice el 6 Y aquí un varón De los hijos de Israel Vino y trajo A una madianita A sus hermanos A los ojos De Moisés Y de toda la congregación De los hijos de Israel Mientras lloraban ellos A la puerta del tabernáculo De reunión O sea con alevos O sea que me vean Es una rebelión Pero abierta Porque no fue oculto Que se fue por allá La metió En el campamento Delante de Moisés Delante de la congregación En medio del lloro En otras palabras Es un reto A Dios A Moisés Y a todo el mundo Esto era con rebelión Escuchen amados Aquí hay algo muy importante Sencillo Pero muy importante Lo que más ofendió A Dios acá Fue La postura La conducta De los príncipes Todo Israel Ofendió a Dios Pero los príncipes Mucho más Por eso Dios Fue severo Hórcalos Delante de todo Para que aprendan Se puso severo Dios Ahora Fíjense que Dios Manda Ahorcar a los príncipes Y este Hombre Que eso Era un príncipe Otra palabra Están matando A todos los infieles Y este sin vergüenza Infiel también Viene y dice Están ahorcando A todo el mundo Ven agarra A una princesa Que era hermana Del rey Porque más adelante Abajo dice Que era hermana De uno de los príncipes Lo grande aquí Y también era princesa Y la toma Y entra por el campamento Con ella Para meterla a una tienda A tener relación Con ella Mientras Mientras yo Estaba ahorcando A los líderes Que pecaron Y todos Están llorando Esto se llama Rebelión Idolatría Fornicación A la diabólica Potencia Pero escuchen Yo veo aquí Algo muy Muy grande Mis hermanos Espiritualmente Aquí pasó Ojalá que Dios Me ayude A comunicarlo Porque Bala Con un consejo Diabólico Infernal Le dio La clave Como le dije Yo A un A un príncipe Un día Que pecó Que me viene a decir No que el diablo Me engañó No eso Tú engañaste Al diablo Porque no sabía Que yo sabía Todo lo que había Hecho Y le dije Tú no pecaste Una vez Tú tienes 10 años Pecando Y con muchas Así que no me Aga con cuento Tú engañaste Al diablo Que viste a Dios Hablando Y seguiste Y seguiste El mismo Y este Es igual Este no Pecó Este se Rebeló Contra Dios Pero escuchen Pero este Príncipe Fue Fue Un instrumento De Satanás Lo voy a decir ¿Por qué? Porque el capítulo Comienza diciendo Que los Moabitas Invitaron A los Israelitas Dice que lo invitaron Cuidado con las Invitaciones Las invitaron Colectivamente Mandaron Una circular Por el internet Por televisión Vengan a este Culto Donde se va A gozar Pero a gozar Va a haber Erotismo De todo tipo Y vamos a adorar A Baal Peor Como se le adora ¿Cuántas veces Recibimos Invitaciones Nosotros Hay las Invitaciones Cuidado Con las Invitaciones Dice Dios Cuidado Con las Invitaciones Ven para Que te gocen El Señor ¿Cuántas Cosas Hacen En los Cultos A Dios Indigna De Dios Yo vi un Culto Por ahí Que se llama La discoteca Del pastor Fulano Una iglesia Grande Con alguien Con renombre Y puso Todo el mundo A bailar Todos los Todas las Bailes De nuestros Países Búsquenlo Pongan Búsquen En el internet La discoteca De fulano De fulano Ya van A ver Ustedes No lo pueden Querer Un ministro Diciendo A la gente Bailemos Ahora En plena Congregación ¿Cuál es la música De Colombia? La cumbia Dice Vamos a darle La cumbia Y todo el mundo Y todo el mundo Ahí El pueblo entero Desenfrenado Hermano Ahí dándole La cumbia Y dice La mujer mía Que le va a enseñar Cumbia Y usted Viene Lo del altar Con una sensualidad Como hacen los merengueros Y yo digo Dios mío ¿Qué es esto? Ahora a ver A ver A salsa puertorriqueña Y todo el mundo Ahora merengue Dominicano Y santo Y esto Todo el mundo Dando vuelta Y lo mismo Que se hace En la discoteca Y yo dije Entre mí Dios santo Mío Esto va Al peor Pero ahora Todo el mundo Dice que eso No es nada Ustedes no lo sabían Que hablar Todas esas cosas En la iglesia Ya no es nada Lo dicen Evangélicos No están hablando Evangélicos Lo están diciendo Que eso No es nada O sea Menar el cuerpo Con sensualidad Eso no es nada Una vez Una vez Estaban hablando Un grupo de pastores En la ciudad Cerca de ese asunto De la música El asunto Y me gustó Un pastor argentino Que dice Che mira Yo toda mi vida Bailé tango Che Ahora ¿Cómo tú crees Que yo voy a Adorar a Dios Con tango? Cuando el tango Tú sabes Es meterse aquí Allá Y ella decía ¿Cómo es posible Que yo con toda esa sensualidad Ahora voy a adorar a Dios Con todas esas cosas? No Tengo que adorar a Dios De la manera Che No con lo mismo Que yo adoraba al diablo Gloria a Dios Por el argentino Lo mío Hermano Hermano No conocen a Dios Me escuchan A veces Que yo soy un religioso No Yo no soy un religioso Yo sé distinguir Entre los santos Y los profanos Yo no puedo Darle la misma ofrenda A Dios Que yo le daba A mi carne Con apetitos sensuales No le puedo dar La misma ofrenda Ay pero es chévere Porque yo tuve que dejar La discoteca Y ahora me meten A la discoteca cristiana Un pastor me dijo Yo tenía años Predicando A los jóvenes Y no se convertía En ninguno Y le metí Reguetón Y tú viera Como escuchan ahora Digo yo También en el infierno Lo va a llevar a todos A bailar reguetón Yo no puedo entender No puedo entender Quizás ellos Son los que no me entienden A mi Pero yo no puedo entender El evangelio Te saca del mundo Para meterte al cielo O no es así Es que eso es algo Que no es inofensivo En el baile Se esconde Sensualidad Y malas intenciones Cuando yo era niño Los muchachos del barrio Me decían Voy a bailar con tu hermana Para apretarla Y yo niño Me asustaba Le decía a mi papá No la deje ir al baile ¿Saben por qué? Porque usted puede tener La mujer más decente Pegada Donde no debe estar pegada En un baile Perdóneme que le hable así Pero es social Nadie se ofende Que usted le agarre a su mujer Se la pegue a su cuerpo Y la abrace Y hasta le ponga La boca en la de ella Nadie Eso es social Social Eso es asqueroso Perdóname que te diga Que eso lleva pasión Y por eso hay tanto adulterio Y tantas barbaridades Pero como todos son iguales Y entre los que son iguales Si me lo dejan hacer a mi Entonces no es malo Que se lo hagan a la mía Pero el que tiene respeto A su mujer Jamás se le entreguen Los brazos A otro hombre Perdónenme 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 que yo no bajé del cielo Yo salí del mundo Y a mi nadie me engaña con tonterías Parece que no conocieron el mundo Con todos sus engaños y ardides Eso no es nada No es nada No es nada Que te tengan a tu hija Apretándotela Y sobándotela Y Y Todo ya Por favor Que no es nada Esto no se trata de moral Esto es más Esto es más que inmoral Y mucho menos que tú Me le pongas una etiqueta cristiana A eso Y que tú me lo traes un culto a Dios Que Dios tú adoras ¿A va al peor? O al Dios Santo de Israel Que es el único Dios Entre los dioses Que le exige A los adoradores Que sean santos Si no que no se acerquen a Él Todos los dioses Había prostitución Robo Mentira De toda clase de barbaridad De bajeza Homosexualismo Y no era nada El Dios de Israel dice Si no eres santo No vengas a adorarme Porque yo soy santo Es el único Dios Que exige santidad A sus adoradores Léase la mitología griega Todos los dioses Bajaban Zeus El dios principal de Grecia Bajaba constantemente Y le quitaba a la mujer Según la mitología Le quitaba a la mujer A los reyes Y tenía hijos Hércules Y todos esos semidioses Vienen de una relación Entre dioses Con mujeres Según la mitología griega Eran corruptos Engañadores Cogían mujeres Que no eran azules Y le embarazaban Y tenían hijos Para tener Para tener semidioses En la tierra Esa era la mitología griega Era lo que querían Los griegos Mi Dios es santo El Dios que adoramos Es santo Es tan santo Que puso leyes Antes de entrar al santuario Lávate bien Límpiate bien Y ahora dice Quien subiera al monte El limpio de mano Y el puro de corazón No es santidad Esta ceremonial No, no, no La del corazón Por eso te amo Señor Darle un aplauso al Señor Este hombre Este hombre Llamado Sinri Dice el versículo 14 Y el nombre del varón Que fue muerto Con la madianita Era Sinri Hijo de Salo Jefe de una familia De la tribu de Sinón Que era Un jefe Un príncipe Un líder Escúchame hermano Y Cosby también Era princesa Dice lo que dice el 15 Y el nombre de la mujer Madianita Muerta Era Cosby Hija de Sur Príncipe de pueblos De pueblos Madre de la familia De Madian Digo padre De la familia De Madian Y Jehová dijo Y habló Jehová Moisés Diciendo Hostigata A los madianitas Y eridlos Por cuanto ellos Os afligieron A vosotros Con sus ardides Y con Y os Dice Os han engañado En los tocantes A Baal Pero como llama Dios Lo que pasó allí Ardides Engaño Como llama Dios A lo que hicieron ahí Ardides Y engaño En otras palabras Fue una trampa Preparada Por el diablo Para que En la frontera Para entrar a Canaán No entraran En otras palabras Los mandaste 40 años Que no entre Para que los mande 40 más Ya que no pude Acabar con ellos A través de Baal Voy a dar consejo Perverso De irar a Dios Y dañar la relación Entre Dios Y su pueblo Y mira lo que yo veo acá Yo veo acá Que el diablo Dijo Vinieron Invitaron A todo el pueblo Y todos los varones Salieron los varones A esos cultos A tener relaciones Con prostitutas Y a inclinarse Delante de Baal Peor De sus dioses Entonces El diablo dijo No Ya lo hemos engañado Afuera Ahora vamos a engañarlos Adentro En otras palabras Sacaron al pueblo A pecar afuera Dice Es peor Meter el pecado Adentro Y dice Y como En el reino espiritual La unción Viene por la cabeza Entonces Vamos a trabajar De un príncipe Y una princesa Adentro Porque Porque es autoridad Es autoridad Están entendiendo En el mundo espiritual Entonces Así entra Por la cabeza El mal Y ahí se Arraiga más El mal Porque viene Con autoridad Demoníaca La iglesia Debe cuidarse De dos engaños Cuando me invitan Afuera A cultos Donde me llevan A ser infieles A Dios Y a la verdad Y cuando la traen De afuera Para adentro De la iglesia Si una persona Cualquiera Dice aquí Hermanos Yo creo que Debiéramos Dar un poquito Más de ritmo A este asunto Vamos a meter Una cumbia Un merengue Una salsa La adoración Aquí para que Esto esté sabroso No le hace caso Pero si viene El pastor Con autoridad Y dice Mano Miren No sean Fanáticos Religiosos La verdad Que El culto Debe ser vivo Bueno Pasa que muchos Tengan el sentimiento De un pastor Está desviado Pero la mayoría Se va a tragar El anzuelo Porque lo dijo Un líder O no es así Tiene autoridad Yo vi allí En esta congregación Y yo no vi a nadie Mire Yo no vi a uno Que estuviera así Todos estaban Y participando Un desenfreno total Ay La que estaba En el altar Parecían serpientes Como hacían así Y yo Santo Jehová Y yo Como alguien Que tenga un poquito De sentido espiritual No se da cuenta Que se metió El diablo En esa congregación En ese momento No lo saben No se trata De la música Se trata De lo que hacían Cuando bailaban Y el pastor Lo agitaba Decía Este no sabe bailar Enséñale como es Y el que se metía Mamá Se sabía bailar Según el pastor Y después Fuso la esposa Es mi esposa Que le va a enseñar Y la esposa Bailando con todos Los hombres Y Dios Santo Jehová Dios mío Padre Que desenfreno Espíritu de error Dice que Dios Hermano Espíritu de error Para que crean A la mentira Pero yo veo aquí Un asunto De autoridad Valpeor Fue una trampa De Balaam Y de los príncipes Del diablo Para corromper A Israel Y a ir A Dios Contra Israel Para evitar Para hacer que pecaran Otra vez Porque al principio Estaban al borde Y porque Porque los espías Instigaron al pueblo Y lo llevaron A la rebelión Duraron 40 años Dando vueltas Ahora quieren Que otra vez Israel vuelva A dar vueltas Porque el diablo No quiere que entremos Porque el sabe Lo que pasa Si entramos Es el fin de el Porque la entrada De la iglesia Es la salida Del diablo Denle un aplauso Al señor El día que la iglesia Se vaya Y al diablo Los manda Para el infierno Y él lo sabe Él lo sabe Él sabe Que la entrada Nuestra A Canaán Es la entrada De él Al infierno Escúchame Escúchame una cosa La palabra Balak Significa Devastador Es un devastador Un despreciador Balak Significa Extranjero Destructor Y el extranjero Y el extranjero Trajo lo extraño Al campamento De Dios Saben ustedes Quienes fue que Prostituyeron a Israel Extranjeros que salieron Con ellos De Egipto Cuidado con los extranjeros Acuérdense que yo no estoy Hablando de países Están los extranjeros Que Importan Costumbres Raras Para introducirlas En el culto A Dios Cuidado con el consejo Extranjero Y destructor De Balaam La palabra Madian Significa Contienda Rencilla Moab Significa Hijo del padre Porque Moab Fue uno de los hijos Que tuvo Lot Con una de sus hijas Y nació ese perverso De Moab Y Madian Significa Contienda Y rencilla Y ahí habla Que es un engaño Sutil Esos dos pueblos El hijo del incesto Moab Y el hijo De la rencilla Se mezclaron Y se confabularon Para destruir La relación Entre Dios Y su pueblo Sinri Significa famoso Celebrado En canción Sinri La palabra Sinri Viene de Desamar Tocar Las cuerdas O parte De un instrumento Musical De ahí Que significa Celebrar Y Cosby Significa Falso La palabra Cosby Viene de Casab Que significa Mentir Engañar Ser hallado Mentiroso Así que Cosby Significa Famoso Celebrado Lo famoso Y Cosby Lo falso Y no hay dos cosas Cuando se mezclan Que sean más dañinas Que el deseo De fama Con el engaño La mentira Y lo falso Son dos espíritus Que hicieron Un matrimonio Un príncipe De Israel Con una Princesa De Madian Se juntaron Para destruir El matrimonio De Dios Con su pueblo Lo célebre Lo que ama Lo famoso Con lo engañoso Y la mentira Que son las dos Combinaciones Que Bueno Es Es la mezcla Más dañina Cuando el deseo De fama Y de renombre Se junta Con lo falso En la iglesia Que son dos cosas Que apelan Lo que celebra La celebración Lo que lleva La fama Con el Engaño sutil De una Madianita Y ya saben Que Madian Significa Rencilla Contienda Yo tengo aquí Mis notas Lo mismo que dije Pero lo voy a decir En las palabras Que lo escribí Como Sinra Era un príncipe De la tribu De Simeón Y Cosby Era una Princesa De Madian Veo Que era un Matrimonio Unión Representativa Pues eran Dos Que estaban Que representaban Autoridad Que se juntaron Para perpetuar El mal En Israel Porque ese desafío De entrar En medio De Moisés Y en medio De los príncipes Y todo el mundo Y del lloro Hacía Una tienda Eso diciendo Aquí se va a hacer Esto Y esto es lo que Va aquí Y hay algunos Que se quieren Imponer Para que el mal Se perpetúe En la iglesia Cosby Sinri y Cosby Eran dos personas Representativas Dos príncipes Que estaban En autoridad Que se juntan En un matrimonio Para entrar El mal Con autoridad En Israel Yo pongo aquí Algo que dije Ya Con una recapitulación Noten que el pecado El pecado Fue fuera Del campamento De Israel En Baal Peor Así que Estos dos Eran instrumentos De Satanás Para unir Los campamentos Introducir Y perpetuar El pecado De Baal Peor En el campamento De Israel Ese era el plan Del diablo Con ellos Eran dos instrumentos De Satanás Una unión De matrimonio Porque se juntaron Y que se junta Con una ramera Un espíritu Con ella Era un príncipe Con una princesa Y que hicieron Tenían un plan Y era Imponer Porque entrar Así desafiantemente Era como imponer Era como para que El mal Que estuvo Afuera En Baal Peor Venga ahora Y se siembre Adentro del campamento La idolatría Es adulterio Espiritual Y una provocación Al celo De Dios Como esposo Que yo dije La idolatría Es adulterio Espiritual Y una provocación Al celo De Dios Como esposo Ahora La parte final Es esta Versículo 7 Y lo vio Finees Finees Los vio A Sinriacos Y cuando entraban Desafiantemente Al campamento A tener una relación Sexual En una tienda Y lo vio Finees Hijo de Eliazar Hijo de Sacerdote Aarón O sea Un nieto De Aarón Y se levantó De en medio De la congregación Y tomó Una lanza En su mano Y fue Tras el varón De Israel A la tienda Y los Alanceó A ambos Al varón De Israel Y a la mujer Por su vientre Y cesó La mortandad De los hijos De Israel Santo Dios Fíjense aquí Atención acá Mis hermanos Porque esto parece Un incidente Histórico Que pasó Pero aquí hay una Aquí hay una manera Espiritual De vencer un mal Camuflajeado Espiritual Porque una Una estrategia Y lo dice Dios No lo digo yo En el 18 Dice por cuanto Ellos os afligieron A vosotros Con sus ardides Dice Con que os Han engañado En lo Tocante a Baal Peor Y en tocante A Cos Hija del Príncipe De Madian Su hermana La cual fue Muerte El día De la mortandad Por causa De valor Dios dice Que era un engaño Que era un montaje Que era algo Preparado En el consejo De Bala Y ustedes creen Que todo lo que Pasa en la iglesia No es algo Que viene de la mente Asesina Diabólica Del diablo Y lo grande Que los instrumentos Lo ven como Algo inofensivo Eso no es nada No se puede ser Religioso Yo sé lo que es Religión Porque yo viví En las entrañas Mismas de la religión Y esto no se Se trata De religión Se trata De falta De temor A Dios Se trata De no conocer A Dios De ignorar Quien es Dios Y su naturaleza Quien era Fines Hijo De sacerdote Eleazar Hijo De Aarón Era Él era Un sacerdote Representante Del culto A Dios Era cabeza Espiritual Por consiguiente Con autoridad Espiritual Para hacer Lo que hizo En otra palabra Este hombre De visión Dice Nosotros Los sacerdotes Somos los Encargados De velar Por el culto A Dios Para que no se Prostituya Y como entró Un príncipe Con autoridad Desafiante Yo de la misma Manera Voy a coger La lanza Y voy a destruir Para que no entre El mal En Israel Perdónenme Pero así Me siento Yo Como sacerdote De Dios Somos responsables De mantener La pureza Del culto A Dios Y hay que tomar La lanza Y asaetear Y destruir A los principados Que se meten A traer El pecado La maldad Y la prostitución Al culto Y la ofrenda De Dios Esto no lo podía Ser un laico Un laico En el lenguaje Evangélico Es alguien Que no es pastor Ni es líder Un hermano Cualquiera No Tenía que ser Un príncipe Tenía que ser Alguien con autoridad Tenía que ser Un hijo de Aarón Tenía que ser Un encargado De velar Porque Dios Le dijo A los hijos Odiaron Cuando pescaron A través De lo que se acercan A mí O sea Los sacerdotes Me santificaré Y a través De ellos Delante del pueblo Me glorificaré Yo Jehová Y firma Autoridad Autoridad Contra autoridad Santidad Contra pecado Celo Contra el engaño Que se mete Camuflajeado Para traer Trastorno En la relación De Dios Con su pueblo Y este hombre Es un instrumento De Dios Fíjense Fíjense Que Dios Podía Dios actuó Mandando a ahorcar A los príncipes Dios actuó Matando a 24 mil Pero Pero la manera Que acabó Con el asunto No fue ahorcando Príncipes Ni matando gente Fue con el celo De este hombre Porque era un varón Representativo Era una autoridad Espiritual Era un celador Del culto A Dios Que tenía que venir Con su autoridad Espiritual A remeter Y a avancear Aquellos dos príncipes Tome su lanza Sacerdote de Dios Y arremeta Contra Zíger Contra Cosby Esos dos espíritus Que quieren traer La vergüenza Al campamento Que quieren prostituir La ofrenda de Dios Que quieren imponer Porque eso era una imposición Era diciendo Moisés Vete al diablo Aquí vamos a meter El culto Va al peor Aquí vamos a entrenar Aquí adentro No va a ser afuera Va a ser acá Y Dios A través de Sin De 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 Dijo No No Aquí se Aquí se van los dos Al infierno Ven como se pelea Espiritualmente A veces Parecemos locos Haciendo cosas Representativas Y proféticas Y le dicen Que están haciendo Ustedes son locos No No somos locos Aquí usted ve El mundo espiritual Nosotros lo está viendo No es eso Lo que hacemos Nosotros constantemente Cuando no nos mandan A hacer cosas Representativas Proféticas ¿Cómo se arremete Contra un principado? A veces mandamos A niños Echar aceite ¿Qué puede un niño Pelear con Hermanos Con 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 un Con un Principado? No es para los niños La guerra Es para los maduros La guerra La autoridad Está En el altar No está la autoridad En el altar No hay autoridad Más grande Que la que tienen Los sacerdotes Los que le ministran A Dios ¿Por qué fines Tenía autoridad? Porque tenía Una buena relación Y tenía celo De Dios La autoridad Verdadera No es la que tiene El apóstol No es la que tiene El profeta Es la que tiene El sacerdote Y perdóname Que quizás no entiende Lo que estoy diciendo Pero un Si el apóstol Tiene sacerdocio Tiene autoridad Si el profeta Tiene sacerdocio Tiene autoridad Si el evangelista Tiene sacerdocio Tiene autoridad Si el pastor Tiene sacerdocio Tiene autoridad Si el maestro Tiene sacerdocio Tiene autoridad Porque el que está Con Dios Es el que tiene Autoridad El que se somete A Dios Es el que tiene Autoridad El que está En la intimidad Con Dios Es el que tiene Autoridad Porque la autoridad No es un rango La autoridad es una relación La autoridad Es una manera de absorber la verdad Significa que yo en los años que tengo He aprovechado mi relación con Dios Y he llegado a ser como Él O semejante a Él Ese tiene autoridad Yo tengo que decir a personas Que me han preguntado ¿Usted a quién está sujeto? Y yo le digo, primero estoy sujeto a Dios Y estoy sujeto a todos los que están sometidos a Dios Porque yo he entendido que es su autoridad Yo le he dicho, hermano, ¿saben qué? Hay personas en la iglesia Que no son ministros No son ancianos No son apóstoles ni nada Pero son gente del secreto Y yo los llamo Algunos están aquí, ¿saben? Venga, ore por mí Óreme por mí Y me oran a mí Me ponen la mano encima Y no son apóstoles Yo no tengo problema con Los apóstoles tienen autoridad Yo estoy hablando Que si no tienes relación con Dios O sea, sacerdocio No tienen autoridad Eso es lo que quiero decir Que la autoridad no está en un rango No tengo un manto Está en Dios Y la tiene El que vive la verdad Tiene autoridad Aquel hombre en el libro de los hechos Que le dijo a los demonios En el nombre de Jesús Y de Jesús Que Pablo predica Sal Y los demonios Dieron, conocemos a Jesús Y a Pablo Pero tú, ¿quién eres? Y le fueron encima Porque Jesús El nombre de Jesús No es abracalabra No, no, no O ábrete sésame No, 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 no Usted le habla en lengua Al diablo Dice el diablo Yo hablo más lengua que tú Si yo vengo del cielo Yo hablo lenguas angélicas Y demoníacas Ya lo mando Estoy personal con lenguas Pero cuando alguien vive bien Tiene más poder en el silencio Que el que muchos tienen en sus discursos Y la autoridad de fines Es que era un sacerdote Un verdadero ministro del altar Y por eso puso Pudo acabar con la mortandad ¿Saben ustedes cómo ya dice Dios de él? Dice que él hizo expiación en Israel El 13 Y tendrá él Y su descendencia después de él El pacto del sacerdocio perpetuo O sea, después de ahí Todos los sumos sacerdotes Eran de la descendencia de Fines Y cuando Abiatar Fue destituido De su cargo por Salomón Porque Abiatar era de la casa de Elí Y Dios le dijo a Elí Pronto tus hijos van a estar mendigando ministerio Por cuanto prostituiste la ofrenda Y Abiatar era el último Era de la descendencia de Itamar Y se quedó solamente la descendencia de Fines Que de ahí vino Sadoc Que fue el que Salomón puso en sustitución de Abiatar Y que representa el sacerdocio fiel y perpetuo Y Dios un pacto con él Pero dice ahí el 13 Y tendrá él y su descendencia Después del pacto del sacerdocio perpetuo Me he escuchado a veces cuando oro por alguien que dijo Que Dios te dé un sacerdocio fiel y una casa firme Me refiero a eso Cuando tus hijos y los hijos de tus hijos No solamente en el sentido físico Sino los hijos espirituales Que tú te perpetúes a través de hombres fieles Que sean hijos tuyos Por cuanto tuvo celo por su Dios E hizo expiación por los hijos de Israel Fíjense hay dos cosas extrañas acá Que es una tremenda revelación Hay dos cosas en la Biblia Que dice que Dios lo contó por justicia La fe de Abraham y el celo de Fines Ahora que la fe sea contada por justicia Eso lo entiendo Porque en el Nuevo Testamento se entiende Pero que el celo sea contado por justicia Eso hay que analizarlo espiritualmente Porque es bien profundo Y segundo que a este celo se le llama expiación ¿Saben por qué se le llama expiación? Porque salvó a Israel Sin hacer un sacrificio ¡Ja, ja, 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 ja Denle un aplauso al Señor Amén Porque cuando en el Cuando David hizo el censo Y Dios había destruido 70 mil Y entonces David oró a Dios Y le dijo Señor fue un solo hombre que pecó Y fui yo ¿Por qué destruye a las ovejas que no han hecho nada? Dios le dijo a través de Gath Profeta muévete Y haz un sacrificio en Moriah Y él fue corriendo y compró la era Hizo el sacrificio Y terminó con la mortandad Porque Dios aceptó el sacrificio Eso yo lo entiendo Porque es un sacrificio expiatorio Pero este hombre no hizo un sacrificio ¡Ja, ja, ja, ja! Dios le contó como sacrificio Su celo por Dios Como le contó Abraham por justicia La fe Eso me dice a mí Que la adoración es más que rito Es ceremonia Es carácter de Dios Y es Dios vivido en el altar Denle un aplauso al Señor Amén Entonces yo termino leyéndote El resumen de lo que defines Dice aquí ¿Quién era Finés? Hijo de sacerdote Eleazar Hijo de Aarón Él era un sacerdote Representante del culto a Dios Era cabeza espiritual Y por consiguiente Con autoridad espiritual Para hacer lo que hizo Dos Al Al ansiarlos A ambos Estaba no solo matando A los dos causantes del mal Sino a los dos espíritus Que representaban el matrimonio Que intentaba perpetuar El adulterio espiritual en Israel ¡Ah! Te lo voy a leer otra vez Al ansiarlos a ambos Estaba no solo matando O sea Finés A los dos causantes del mal Sino a los dos espíritus Que representaban el matrimonio Que intentaban perpetuar El adulterio espiritual en Israel Eran más que personas Había una pelea ahí espiritual Entre los espíritus del mal Y la autoridad divina En la gente Sacerdotes con autoridad Que vivían la verdad Y tenían sacerdocio Porque ser sacerdote No es tener el título de sacerdote O rango de sacerdote Es saber agradar a Dios Mientras presenta la ofrenda Y la administración Denle un aplauso al Señor Aplausos 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 Finés representa Escuchen Un sacerdocio Un sacerdocio Que cela el culto a Dios Y que se siente comprometido A cuidar y preservar La lealtad y fidelidad Al pacto o matrimonio con Dios Te lo voy a decir otra vez Finés Representa un sacerdocio Que cela el culto a Dios Y que se siente comprometido Y que se siente comprometido O responsable A cuidar y preservar La lealtad y fidelidad Al pacto o al matrimonio con Dios Yo quiero tener el espíritu de Finés Yo quiero ser un hombre comprometido En la defensa del culto a Dios Y tu amanecer de la esperanza Fuiste diseñada en el plan de Dios Para ser un reino de sacerdotes Y profetas Que se le oculte La ofrenda a Dios Para mantenerla pura Y para que no se prostituya Amén Y eso es lo que predicamos Cuando predicamos La vida del reino Por eso Dios nos da tantos mensajes De las ofrendas Y del sacerdocio Que no son lindas revelaciones Sino verdades para vivirlas Estoy cansado ya De palabras bonitas Quiero vida Y estoy hablando en nombre de Dios Quiero gente que viva a Dios No que predique a Dios Que viva a Dios A gente que se me acerca Y me dice Pastor Que linda palabra Linda Se ve que no entendiste nada Porque esta no es linda Porque esto no es una obra de arte Que usted dice Que linda música Que linda pintura No, 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 no Esto es palabra que compromete Palabra que hay que vivir Palabra seria Palabra de Dios Ese es el principio Que rige la relación con Dios El diablo Llevó a Jesús A Valpeor En el desierto Y le ofreció Los reinos del mundo Y su gloria Si postrado Le adoraba Y Jesús venció Basado en el principio Absoluto Que ríe la relación Con Dios Le dijo Al Señor Tu Dios adorarás Y solo a Él servirás A Jesús El diablo Lo quiso llevar Palabra va al peor Y le ofreció No le ofreció Que bailar En un culto Con mujeres Le motó Los reinos del mundo Y sus placeres Y su gloria Para que cambie Su adoración Dice No Me puedes entregar Todo el mundo Con su gloria Y con sus placeres Pero yo Me guío Por este principio Que te he escrito En Deuteronomio Capítulo 6 Versículo Versículo 15 Que dice Al Señor Tu Dios adorarás Y solo A Él servirás Y solo A Él temerás Y Él será El objeto De tu adoración Yo quiero decirte Para terminar Que el pacto Que Dios hizo En aquella ocasión Con Finés No solo lo hizo Con Finés Sino con todos Los sacerdotes De la historia De la relación Con Dios Que selan Su nombre Y se sienten Comprometidos A cuidar La lealtad espiritual Y solo darle Adoración A Dios Y solo A Dios ¿Entendiste? Esto que Dios Le dijo a Finés Te entrego El sacerdocio Perpetuo No solamente Se lo dijo a Finés Me lo dijo a mí Te lo dijo a ti Y a todo ministro Que tiene el espíritu De Finés Que selan La relación Espiritual Que tiene Dios con su pueblo Que son los sacerdotes Que llevan El pueblo A Dios Al culto A Dios A la pureza Del culto A ir al corazón De Dios A agradar A Dios Esa gente Le adorará Para siempre Esa gente Tendrá un linaje Espiritual Y tendrá Un sacerdocio Para siempre Porque Dios Está comprometido Con aquellos Que le selan El espíritu De Finés Es el enemigo De la idolatría Y el culto A todo Lo que no es El Dios Verdadero ¿Qué yo dije? El espíritu De Finés Es el enemigo De la idolatría Y el culto A todo Lo que no es El Dios Verdadero Yo quiero Tener siempre El espíritu De Finés Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén Ahora Ustedes pueden ver Con este mensaje Una ilustración Más De tantas Que Dios Nos ha hablado Todos estos años De lo que Dios Quiere De lo que representa De lo que selamos ¿Por qué predicamos así? ¿Creen ustedes Que yo me voy a la Biblia A buscar estos temas? No mis hermanos Yo leo la Biblia Para llenarme Pero Dios Me hace mirar esto ¿Por qué me habla Tanto de ofrenda Y de sacerdocio? Créanme delante De Dios Que nunca Después que entra La vida del espíritu He preparado un sermón Buscando un sermón Dios me hace ver esto Y me da la palabra Me revela eso Porque yo entiendo Que es Porque nos eligió Para esto Para llevar a la gente Al culto verdadero Del Dios Verdadero A honrar a Dios A hacer distinguir Entre los santos Y los profanos Entre lo que agrada a Dios Y no agrada a Dios A sentir celo A tomar la lanza Para a saetear Se puede decir así A lancear A todos aquellos Que prostituyen El culto a Dios A veces sonamos Muy duros Puede ser que nos digan Ustedes son duros Yo prefiero Que me digan duros Y no que Dios Me diga Lo que le dijo A Josafat Que se alió Con la casa de acá Y Dios Y Dios Le dijo a Josafat Con que tú eres Tú eres amigo De los enemigos De Dios Tú los defiendes A los enemigos De Dios Porque a veces Nos da pena Nos da pena De los que destruyen Lo de Dios Pero nos da pena Del mal que causan Al pueblo de Dios Como aquí Fíjense el mal 24 mil muertos Los príncipes ahorcados Y lo peor de todo Dios Descontento Cuando el fin Del adorador De mantener alegre Y contento El corazón De Dios Cuando una adoración En vez de alegría Produce Produce Celo Produce Produce Ira Es porque La ofrenda Desagrada a Dios Oremos al Señor Padre Santísimo Yo te pido Perdón Con todo Mi corazón Todas las veces Que por necedad Por ingenuidad Por torpeza No he vivido No he vivido de acuerdo A lo que debo vivir Y pido perdón Por tu pueblo Pido perdón Por todos los príncipes Tuyos No solamente de acá De esta congregación Y de este ministerio Sino de tu iglesia En el mundo entero Perdona a Dios Hemos excedido Hemos sido más lejos Que Israel Perdónanos Perdónanos Dios Estamos Guardados Y preservados Porque Jesús Intercede por nosotros Perdónanos Dios Si tú Si tú Nos diste esta palabra Que no la estábamos buscando Para revelar lo que tú siempre Has revelado Y lo que tú estás revelando En estos días Que es la restauración Del altar Y de la ofrenda Y del sacerdocio Entonces Ayúdanos Dios Yo quiero El espíritu de finés Yo quiero ser Un sacerdote Un sacerdote fiel Que perpetúa El culto Genuino y verdadero Al Dios verdadero Y pido esto Para Todos los ministros Del ministerio De las iglesias De la amanecer De la esperanza Y todos nuestros hermanos A quienes Hemos llevado La palabra del reino De las naciones Las iglesias hermanas Y ministros hermanos Con siervos Pido para ellos De la misma manera Y también para el resto Del cuerpo En el mundo entero Todos los ministros Y siervos tuyos Te ruego Dios Que la iglesia E Israel Se vuelvan a ti Al culto Verdadero Y genuino Ayúdanos a mantener Dios mío La relación Contigo Como esposo El matrimonio Que tenemos En el pacto Contigo Dios Guárdanos De infidelidad Dios mío Porque la infidelidad Que más te ofende Es la del altar Porque la idolatría Es el pecado Del altar Es el pecado De la ofrenda Perdónanos Dios Y ten piedad De nosotros Ayúdanos a no tomar Esto livianamente Sino a tomarlo Con seriedad Yo te pido Que tú me examines Que tu espíritu Me hable En las áreas Donde yo debo Ser perfeccionado Yo lo quiero Dios No importa Que tenga que llorar No importa Que tenga que arrepentirme No importa Ser avergonzado Con tal de que Tú me corrijas Amo la corrección Te amo a ti Rompí los barcos Para seguirte En mi juventud Dejé de hacer lo mío Para hacer lo tuyo Y te dije llorando Que quería hacerlo bien Ayúdame a hacerlo bien Tú me has preservado Por estos 44 años Por favor Quiero terminar bien No quiero llegar A Valpeor En Sitín En la última jornada Y allá Dañarme Cuídame Cuídame No hasta Sitín Sino hasta Canaán Ayúdame a cruzar El Jordán A mí a este pueblo Dios Por amor a tu nombre Ayúdanos Dios En la vida personal En el culto personal A ser celosos contigo Guárdanos Damos discernimiento Ayúdanos a tomar A tomar La lanza Dios mío Para A saetear A lancear A todo principado A todo A todo matrimonio Del diabólico Que venga a tratar De perpetuar El mal En el campamento Tuyo Señor Gracias por El celo El celo De finés Y que Dios Tenga un sacerdocio Como el de finés Que arremita Contra todo Lo que amenaza La lealtad Y la fidelidad En la relación Íntima Entre Dios Y su pueblo Que Dios te ayude A guardar El pacto La ofrenda Y tu sacerdocio Siempre Teniendo el agrado De tu Dios En el nombre De Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!